Proporcionalidad inversa. Decimos que dos variables son directamente proporcionales si su cociente es constante. Es decir, y dividido por x es igual a a, lo que podemos expresar también como que y es igual a a por x, lo que corresponde a una función lineal. Decimos que dos variables son inversamente proporcionales si su producto es constante. Tenemos entonces que x por y es igual a a. Aula desea construir una piscina rectangular de 12 metros cuadrados. ¿Qué función relaciona su largo y su ancho? Podemos ver que el área de la piscina son 12 metros cuadrados. Vamos a construir una tabla para los posibles valores del largo y del ancho. Podemos ver que el largo puede ser 12 metros y con ello el ancho deberá ser de 1 metro. O bien, el largo puede ser de 6 metros y el ancho de 2 metros. El largo de 4 y el ancho de 3. El largo de 3 y el ancho de 4. El largo de 2 y el ancho de 6. O el largo de 1 metro y el ancho de 12 metros. Podemos observar que en la medida que el largo disminuye, el ancho aumenta. Lo que es una propiedad de las variables inversamente proporcionales. ¿Qué ocurre ahora si representamos gráficamente las dimensiones de las piscinas? Podríamos representar la piscina de 12 metros de largo y 1 de ancho. Y también la de 1 de largo y 12 de ancho. También la que tiene dimensiones 6 metros y 2 metros. O la que tiene dimensiones 2 metros y 6 metros. La que tiene 3 por 4 metros. O la que tiene 4 por 3 metros. Podemos agrupar estos gráficos para mostrar lo que va ocurriendo con ellos. Ubicamos con un vértice en común. Y obtenemos la siguiente figura. Podemos en cada uno de los vértices de esta piscina. Ubicar un punto. Y podemos ver que se describe una curva similar a esta. Que comienza con un valor muy alto. Y va decreciendo a medida que el otro valor aumenta. Lo que habíamos visto la propiedad de las variables inversamente proporcionales. Podemos observar que es claro que el producto entre el largo y el ancho de la piscina. Deben ser siempre iguales a 12. Es decir. L por A es igual a 12. Podríamos establecer una función. Que relacione el largo a partir del ancho. Lo que tendríamos dividiendo 12 por la medida del ancho. O bien. Escribir el ancho en función del largo. Que de la misma manera sería 12 dividido por L. Ahora te toca a ti. Practica lo aprendido desarrollando la hoja de trabajo de esta clase.